Es muy interesante este ensayo porque va a permitir ver qué demanda tiene el cordero en la población. Es un sistema muy novedoso y que no existe hoy en la Argentina, que es el trozado y envasado de cordero, que le va a dar una oportunidad muy importante a esta carne, que es muy estacional y que se consume muy pocas veces al año. Así que las amas de casa van a poder comprar cordero trozado o algunos cortes especiales para poder brindarlo en la dieta. Y creo que le va a dar una oportunidad muy importante a la producción primaria de ovinos, en este caso, que en San Luis tiene un potencial enorme y un gran desarrollo para nuestra economía del campo y una gran oportunidad para que las familias también puedan consumir cordero. Bueno, les digo que es un ensayo porque salimos en la red comercial y de acuerdo a la demanda que haya y nosotros vamos a incentivar seguramente a la mayor producción y mayor compra de la producción primaria. Así que termina siendo el círculo virtuoso que está dentro de los objetivos del plan. Es un plan enmarcado en la lucha contra la pobreza. La faena lleva un año de vigencia, en donde los principales productos fueron carne de novillo, de San Luis, faenados en la provincia de San Luis, producidos acá y distribuidos en una red de 120 comercios. En algunos negocios el día sábado va a estar disponible, no en toda la red, no en toda la red. La faena se hace en el frigorífico de la escuela agraria, que también pertenece al plan Carne San Luis, y los animales han estado llegando en un rango, para hacerlo más gráfico, las medias reses, la res entera del cordero, la más chiquita pesó 18 kilos, la más grande 22. Es un tamaño ideal para la calidad de la carne, para la terneza y para el fraccionamiento, es lo que le hemos pedido a los productores. Nosotros estimamos que se va a posicionar en el precio, algún escalón por abajo, el precio del cerdo. En un término medio, entre el precio del pollo y el precio del cerdo. Ahí va a estar posicionado.